hola a todos y todos cómo están bienvenidos un día más a mi maravilloso canal te traigo el último resumen de superviviente no ha pasado gran cosa no te has perdido si has estado viendo más singer zeta y como soy qué basto bueno pues si has estado viendo el programa de la competencia no te lo tengo en cuenta ustedes saben que cuando ustedes tienen algo mejor que ver que esto lo cual no es muy difícil me estoy usando el bigote que me creo yo don quixote de la mancha pues yo te traigo aquí toda la información de este programa para que tú no te pierdas absolutamente nada si quieres saber lo que ha pasado si quieres saber cómo ha sido el reencuentro de olga con su hermana aunque no le han dado mucho bombo te lo voy anticipando ya si quieres saber cómo han sucedido las cosas para que lara se convierta la persona más criticona de esta edición de supervivientes y sin ningún motivo quédate porque te lo voy a contar vamos a comenzar ay mi querida ay que mira con quién voy a empezar marta lópez va y dice que por fin ahora que están unificados lola va a dejar de sentirse la reina sentirse la reina cariño bueno al menos lola lo ha experimentado y tu cariño en 20 años de profesión de los cuales presumes que ha cotizado por lo menos 60 según tú porque empiezas a sumar de un lado y del otro así eso funciona así yo he trabajado como unos 70 y pico años ya ya yo me jubilo no sé cariño cuando has reinado tú en la televisión con qué poquito te quito de en medio bien noticias de última hora para que luego no diga no respondo a comentarios de esto porque me parece una absoluta falta de respeto hacia mi trabajo y hacia mí en general o sea como persona humana que soy todavía hasta que evolucione yo creo que si me reencarno en algo será yo que sé en una víbora tampoco me disgustaría mucho no hay tanta diferencia así comparto especies con martes lópez no voy a responder ustedes escuchen lo que yo digo en los vídeos me da muchísima rabia responder esas cosas en los vídeos que yo digo durante el vídeo se han cambiado los supervivientes por milésima vez atentas y atentos vamos a tenerlo lunes miércoles y jueves el domingo no hay supervivientes si hay yo les aviso a ustedes en una notita en el apartado de comunidad del canal y todo el rollo pero no hay el domingo no me escriban el domingo para decirme sea superviviente o no de verdad eso me voy me pone muy mal humor porque lo estoy contando que van vamos en el minuto dos y pico ya está no hay mayor drama lunes miércoles y jueves y si me lo preguntan dejó en visto porque debería que repetí 40 veces lo mismo han cambiado los días otra vez mira no me pregunten ya directamente miren el teletexto porque es que yo a veces me encuentro digo uy ubico y hay supervivientes y cuando voy hasta la gala empezada porque como cuenta hace las cosas como le da la ganta es que yo creo que esta gente se levanta un día dice vamos a cambiar el día de emisión o estarán tanteando teorías de estarán tanteando los días que les puede funcionar mejor algo habrá pasado con los programas de los domingos para pasarlo otra vez el lunes hay supervivientes que vamos presumiendo de audiencias y luego resulta que viene a cualquier programa y nos la quita algo bueno ustedes se las quita hasta la película de los lunes en fin bien lo la ha perdido los nervios en la playa nueva porque claro ya no tiene el chiquero y hacer fuego es una tarea ardua y complicada que dice jolín es de que para desayunar me estoy dejando la piel y el único que lo estaba pasando bien en esta playa era el cartón de horus y porque este cartón porque la playa es un poquito especial y está aunque sinceramente a mí es la que más me gusta claro yo no estoy en supervivientes sabe a mí me puede gustar un callo cochino pero el callo paloma yo creo que es la mejor porque primero está rodeada de agua por todas partes no tiene pinta de caer ni culebras ni serpientes ni tan ántula de nada que a lo mejor es más mala para según que recolecciones e historias pues puede ser pero yo prefiero la tranquilidad de dormir sin que me devore una anaconda sabes pues no sé o sea privilegios y preferencias que tiene uno ante las cosas que prefiero comer pescadito todo el día y no coger mejillones ni almendras que estar pendiente de que una señora serpiente se mete poniendo al lado a dormir para medirme a ver si le que pone el estómago pero bueno bien nos han puesto otro vídeo domar llorando si por si fuéramos poco otro vídeo más llorando de verdad este niño cuando le vayan a poner los mejores momentos si es que se los ponen porque los ponen un concurso antes y tres no yo creo que es más o menos la quiniela que se ha montado tele 5 con los concursantes y a mí estas cosas me pone nervioso el otro día les pregunta a ustedes porque cuando yo no tengo fuente de información ustedes me salvan la vida que porque ya no ponen lo de cuando se pesan cuando desayunan y medirme etiqueta no me dijeron a les lo puedes ver aquí pero es que yo quiero verlo en la gala sabes lo que te digo porque se para mí es un momento súper guay no cuando el concursante se destapa el espejo o empiezan a subir el espejo y se empieza a ver las canillas como se le ha quedado el vientre el pelo la barba que al bala dentro de poco se le gusta el pelo de la barba con el del mes de la cuca en fin que son cosas que a mí me gustan y que me están faltando que por eso yo digo que ya de esto de supervivientes tiene el nombre del formato y que mi querida lara clara croft bueno si lara álvarez lo da todo en cada gala lo siento pero creo que sinceramente lara es lo único que se salva de poder seguir llamando a este programa supervivientes carlos sobera de vez en cuando también tiene algún golpe bueno es sobre todo cuando molesta a oriana eso me da la vida pero digamos que en general el programa está comiéndose a sí mismo bien los propios concursantes y cuando hablo de los concursantes hablo de los que estaban en el palafito mientras tenía lugar la unificación que ha sido hoy estoy hablando de olga tom y ya marco han reconocido la dureza de vivir en el palafito que por eso ustedes que lo la tenía más fácil porque tiene un chiquero primero el chiquero se lo dio la audiencia ojito que no se puede culpar a los supervivientes por tener una serie de privilegios y recompensas hay que criticar a la organización del programa es a quienes hay que atacar no podemos juzgar a lola por haber cogido un chiquero y un equipo de buceo porque eso se lo ha proporcionado el programa en base a los resultados en la web de estas votaciones yo ya no voto porque me pongo muy nervioso porque luego no sale lo que yo voto me pongo muy nervioso cada dos por tres recompensas unos colchones dentro de poco va a venir el norma duval hacerles un espectáculo de revista dios que de verdad con esta gente sí que no puedo pero no podemos jugar eso y estos concursantes que han estado en la isla han visto lo difícil y las condiciones tan duras que tiene esa isla que creo que tiene 3 4 o 5 horas de sol al día no me haga mucho caso y bueno 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 esto lo tenía a punto para hablarlo más adelante pero mira lo hablo y ahí me lo quito de encima estos concursantes se vuelven locos es que esto es como la mansión de la película está de la guarida que entran se vuelven locos y empieza no carolain no era la de la la de la película está de cómo se llama por favor no la otra poltergeist bueno pues esa y cómo se llama evelyn y por culo a la de la guarida no me acuerdo ni cómo se llamaba bueno en fin que aparecía una huella de sangre de unos niños y que en la casa se la quería tragar porque era la madre de los niños la película aparecía de sobremesa de antena 3 era de terror pero parecía una mezcla entre robada al nacer o estas películas que empiezan en antena 3 los domingos que si la seguirán echando que yo espero que sí porque si no eso es una deshonra aunque no la veo pero están ahí es como los documentales de lados no lo veo pero sé que están ahí como jordi hurtado o sea me consuela me hace sentir joven y bello bien pues esa isla tiene una maldición o algo el mismo día que llegaron olga llorando ton llorando y a marco también emocionado estaba todo el plan dijo joder que tendrá esa playa porque palito habrá montado ahí ella sola un templo zen y budista pero me da que la buena energía se la llevo con ella para españa porque lo que dejó ahí dolor pudredumbre o sea estaban todos en plan me quiero y a mi casa es que esa playa a mí me pones ahí y a mí me quitas las pocas bueno si ya tengo pocas ganas imagínate tú si me pones en esa playa las ganas de vivir se me terminan de ir en fin bien holga ya marco y ton en el palacito les tienen que preparar los sacos con las cosas de sus compañeros que se han tenido que ir muy rápido a la otra isla estoy hablando de melissa y alejandro albala que ganaron las pruebas con lo cual podían reunificarse porque hasta que no llegaron los demás yo no lo llamaría así con sus compañeros bueno pues le metieron de todo pero melissa y alba bla bla esperaban que les hubieran metido su ración de comida diaria creo que fue rocío flores creo que fueron flores que dijo no es que cada playa tiene unas condiciones de comida distintas no como que está y entonces carlos hubiera salto no 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 pero si le dan comida porque sólo han reconocido los propios concursantes x gramos de arroz unas latas unas cosas y creo que fue albert ustedes me habían pedido vídeo de esto pero yo vídeo de esto no voy a hacer porque reina un vídeo de esto me tengo que poner a hacer aquí un espectáculo bajando una escalera o algo que albert dijo no 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 si a nosotros no nos dejan hacer prácticamente nada a salvo lo de la leña todo eso y que el programa también te da a veces leña y todo yo pero que me estás contando este señor o sea lo estaba contando en solo sola estaba ahí y empieza no 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 y te dan lo que comes y te dan no sé qué bueno lo que tú pescas pero luego no te dejan hacer nada y eso no supervivencia yo quería sobrevivir de verdad digo me estás contando que el programa te facilita incluso la leña entonces tras las broncas que vemos de esta gente sacando un tronco del tamaño de mi edificio que es un montaje y aquí me ha empezado a doler un poco raro a mí también pero no lo creo porque la bronca que se montan porque no hay leña porque no sé que si saben que el programa le va a dar leña porque se iban a estresar tanto no entiendo muy bien de qué va el rollo bien hay un buen rollito entre tom y melissa y empieza marta otra vez a decir que hay miraditas que no sé qué señora usted ve amor donde no lo hay y ve fidelidad y amor donde tampoco lo hay hasta que a ver si superamos ya que la persona que te fue infiel no fue alexia que esta noche otra vez volvió a sacar el tenita y los comentarios de es que hay veces que las personas que te calles ya o sea en serio parece la única persona del mundo a la que le han puesto los cuernos a mí me han puesto los cuernos aquí me tiene bonita y yo no le voy amargando la vida a la otra persona ni nada o sea relájate y disfruta de la vida no te lo digo por experiencia bien hay un mal rollito de alexia y carlos porque carlos estaba criticando y dice alexia tú cállate la boca carlos porque a lo mejor él lo hizo en dos semanas pero tú tardaste en 25 días en el barco no lo hiciste nunca el fuego o sea que han dado esto ha sido un saca en toda regla no han tenido como ya les digo lugar las reunificaciones es decir ya todos los concursantes están en la misma isla y en igualdad de condiciones y bueno yo no sé el que ideó la manera en que se encontrará esta gente que era tirando una puerta de una cuerda y abriendo una puerta pues tiene que tener seis años o algo es que esto pasa por preguntar a los hijos de los corresponsales y de los que se encargan de las pruebas de que harías tú puedes tirar de una cuerda y abrir una puerta bien pues ya se encontraron con con lola ya se encontraron con lara y olga tuvo el reencuentro con su hermana por fin aclaremos porque me han estado preguntando por twitter y yo te aclaro aquí yo hice un vídeo ayer hablando de que geima lópez dijo en sálvame que dice es que al final lo que habéis conseguido es que olga no pueda ver a su hermana y yo les dije a ustedes y digo pues eso sería injusto de que ahora fuera media hora porque porque pero también hasta este momento yo no sabía que iba a ir también la hermana de tom entonces también me hubieran perjudicado a tom y lo que es justo es justo si todos han pasado la noche de la hermana de olga tenía que pasar la noche también les guste o no y si se va de la lengua pues os jodeis por esta dinámica que empezó con lo de sandra pensaba lo que pasa que ustedes idearon esto de que los familiares pasen la noche para justificar que como sandra pica se quedó el resto de concursantes no iban a ser menos pero les ha salido el tiro por la culata porque la avaricia de tener este drama pues ha hecho que ustedes hayan facilitado que según qué personas se hayan ido de la lengua les voy a decir una cosa porque yo lo estaba diciendo creo que la hermana de olga se va a ir de la lengua sí creo que es lícito que se vaya de la lengua pues mira ya de perdidos al río total sabe lo que te digo para lo que queda del concurso ya que más que más da porque yo creo que todos los familiares han hablado a les no porque no sé un momentito lo más fácil era echar para sandra a sandra pica para adelante para proteger a los familiares de todos los demás pero también porque ninguno en ese momento que saltó esto porque cuando la hora empezó a decir lo de las horas vitales nadie se hablaba con tom sabe entonces claro a ti proteger a la pareja de tom te la suda bueno a la pareja que positivo soy pues te la suda cuatro pueblos y medio porque no te llevas con tom y sandra nos ha contado esto pero no vas a contar lo que te contó tu hermano lara maelisa no le va a contar si la madre le dijo algo al bala no va con ninguno porque se han callado como jabatos para proteger a sus seres queridos y luego va y luego van y le dicen a tom dice que yo sé que estás haciendo esto para proteger a sandra pero es que ustedes también están protegiendo a la gente que les ha pasado información de ustedes de lo que se trata nosotros ya damos por hecho porque no somos tontos vale la audiencia no es imbécil y llevamos años viendo reality y sabemos que en cuanto se vaya a las cámaras la hermana de holga le va a contar a holga cosas no creo yo que tan explícitas porque tampoco creo que se le quiera facilitar el concurso de la hermana ahora mañana suelta lo más grande y rectificando por milésima vez pero bueno que yo confío en que va a saber decir más tal está preparado no sé qué pero yo también doy por hecho de que todo el mundo le ha contado algo a alguien lara no va a echar para adelante al hermano porque no es tonta melisa no echaría adelante a su madre al bala no echaría para adelante a su propia madre llamar con mi llamar que no va a echar para adelante a mi luca porque como haga eso le cortó la cuca así que seamos sinceros a alguien le caben dudas no tenemos pruebas pero tampoco dudas bien han puesto un cebo donde se oye una frase agüita con la frase se va a formar me van a dar el programa de verdad ya yo lo estoy viendo venir sinceramente estoy un poquito harto ya porque siempre pagan ustedes conmigo lo que no pueden pagar con el programa y me insultan a mí como si yo tuviera la culpa de lo que pasa en el programa nos han puesto un cebo porque al final holga ha sido la que ha ganado la encuesta de quien quería que recibiera una caja llena de fotos y de cartas no vale pues en esta en este cebo han puesto a holga leyendo un extracto de la carta que creo sí creo no es la que le escribió antonio david flores también le mandó una carta rocío flores y creo que hay más cartas ahí yo creo que de la hermana no tiene sentido porque la hermana está ahí que creo yo que es ella la que ha llevado las cosas no entonces si ha ido voy a llevarle las cartas sabes que esto no hay una cosa que te quiero decir bueno pues había una frase que era que tú tienes mucho de las que otras no han tenido en una frase que va dirigida hacia rocío carrasco y se va a formar se va a formar mañana así que no se pierdan el programa mañana se los aconsejo porque se valía agüita en agüita con la frasecita yo ya me estaba dios me vuelo mañana que va a ver movida en el canal y yo sin comérmelo ni bebérmelo porque la frase no la he dicho yo a les que te parece esta frase antonio david flores que han puesto en el cebo pues que la culpa primero el programa lo ha permitido porque el programa lee todo antes de dar el visto bueno de hecho rocío flores dijo bueno le van a mandar la carta que yo escribí como diciendo pasó la prueba de ustedes entonces le han dicho que sí que van todo lo que se escribió vano entonces claro si de repente tú metes la frase de no tiene coño en el reality y ahora antonio david flores dice esa frase como le se la vas a prohibir como se la vas a echar para atrás se han sido ustedes los primeros que han metido lo de fuera cada vez que muy divertido el momento no tiene coño todo lo que tú quieras que yo lo dije en el vídeo pero eso es información de fuera porque eso no lo ha dicho ningún compañero y cuando salga se va a dar cuenta de que eso no lo dijo ningún compañero y se va a armar un poquito a la pelotera grande que ojo que a nosotros nos viene bien que se monte de todo para tener un chisme una fantasía tiene el canal para hacer vídeo para criticar y para mamá rachear un rato pero claro aquí esto es que aquí ha habido información del exterior continua para todos los concursantes entonces no sé no me gusta la frase obviamente no me gusta ni me hace ni puñetera gracia la frase creo que está a destiempo creo que hoy está en una etapa muy susceptible es lo que todo lo que pueda percibir la puede ablandar mucho de cara a la final en el sentido de vas me está diciendo esto porque afuera se está montando la monumental cómo estará la gente cómo estará mi gente cómo estará su gente con mostrar a nosotros y la van a desestabilizar que yo creo que también el programa ha dejado que esto suceda para que pase esto porque nosotros 35 lo conocemos y sabemos que a 35 lo que más le gusta es desquiciar les digo se va a formar y yo voy a estar en medio del huracán como siempre y rocío flores no quería mojarse porque dijo oye mira que esa frase no lo ha dicho yo lo ha dicho a mi padre y yo voy a responder por lo que le he puesto yo la carta no lo por lo que haya dicho él pero carolina sobre el respeto oye rocío pero tú sabes de sobra que aunque sí que está muy bien escrito lo que tú quieras pero sabes que eso puede desestabilizar el concurso de holga y le puede pasar facturas porque a lo mejor se empieza a poner nerviosa va a querer herirse o cualquier cosa que yo no conozco a holga como para saber si ahora de repente dice pues esta información que me está llegando me está preocupando me quiero ir me quiero ir me quiero ir yo pago la penalización me voy es que hay que tener muchísimo cuidado yo también he pensado una cosa quizás el programa aunque sea contraproducente y contra las normas del programa y sea una buena idea de que la hermana de holga le soltara algo a ver si ustedes me entienden lo que quiero decir que le fuera soltando algo una puya de lo que se va a encontrar en españa o algo porque también yo me imagino la cara de holga porque conociendo tele 5 se lo va a soltar todo de sopetón en el plato nada más pisar españa y no puede ser un shock como muy grande o sea vamos a pensar con la cabeza fría ya ustedes saben que yo no soy especialmente seguidor de holga ni lo tengo por qué ser es que a mí cuando la gente dice que tiene que ser objetivo no no tengo que ser objetivo yo tengo mis favoritos son ya marco melissa y el otro se me ha ido pero bueno estaba por ahí también me yo voy con ya marco y melissa entonces no tengo por qué sin pasear si no me gusta una concursante no me gusta pero yo también pienso y si esta chica esta señora no olga ya es una señora viene a españa y le sueltas todo de sopetón el shock que le pueda acarrear eso no sé yo si sería conveniente o no porque es mucho no estamos hablando de que alguien que vuelve y se entera de que españa pues ha quedado en cuarto de semifinal como se diga esas cosas yo fútbol no veo estamos hablando de un tema que le atañe personalmente no sé una cañita ya le podrías ir tirando sabes para que sepa lo que se va a ir encontrando porque es mucho lo que hay que contar otra cosa que no entendí que porque la hermana de holga estaba participando las pruebas hombre yo entiendo para que no se aburra no pero qué hace participando en las pruebas eso no me gustó y otra cosa que no me gustó es porque algunos concursantes vas con o sea defensores van con tarta que parece eso la primera comunión y otros no les dejan o no les dejan o no tal porque yo vamos a ver no es que eso me estaban comentando ustedes en twitter es que eso es cosa de los familiares no 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 pero un momentito también te digo yo una cosa yo sé que si mi hermana si mi hijo si mi sobrino si mi amigo lo que sea está pasando hambre yo sé que los que están súper bien porque algunos llevan tartas y cosas y otros no llevan absolutamente de nada esa es la duda que me queda a mí yo creo que deberían de llevar todos algo a su familiar no y yo incluso aquí mira cómo soy yo pensando que a mí me trae la tarta que le trajeron al bala aunque luego casi se nos va por el camino de la diarra que le entró pero a mí mi madre me trae un flan de vainilla que es mi favorito y yo no lo comparto ya me posta cagando tres días a cuesco lleno lo siento yo eso no lo comparto pero cada familiar debería llevar algo de comida ya que van no hayas que va yo que ser una tarta una milanesa hay míranos unos filetes rusos mira no para una prueba de recompensa se lleva de esta del tirachina se acuerdan que tamara ámbar yurena casi se nos mata por el camino pues este año ha sido así y muy bueno la mitad de los cocos volaron por encima no se volvieron a ver nunca que yo espero que no hubiera ningún cámara y si no para descanse bien pues la recompensa que más me gustó a mí fue que las chicas han podido darse una ducha de agua dulce y tuvieron un minuto para darse una ducha dios mío esa ducha así que salía el agua calentita ahí frente a la brisa marina molaba mucho bien lara dice que omar dijo que tenía mucho apoyo fuera esta es la noche en la que lara a todo el mundo dice que omar tenía mucho apoyo fuera porque lo soltó el que belén esteban y quien más y rafa mora iban bueno rafa mora como defensor el hijo muerte en serio de verdad esos son los defensores bueno belén esteban vale porque puede tener mucho peso en la cadena pero rafa mora en serio dando la cara por omar voy yo será que lo he visto poco pero en su justa medida bien melisa le cuenta lola como vivió lo de su cumple y de cómo cree que que todo puede ser un montaje de tom y sandra para tener repercusión o para lo que sea a lo que julen que entró a la casa de solo sola con la penélope de montepinado de monte quinto puede ser eso pues estaba diciendo es que yo no mira de verdad yo no sé lo que dijo julen porque es que este niño no puede construir una frase del tirón es como que va a cuerda va un poquito por aquí un poquito por allá un poquito por allí por aquí en animalito te convertir sabe y dio este niño que no entiende lo que lleva hablando 10 minutos pero no ha dicho nada básicamente lo que yo he podido entender e interpretar que menos mal que no es un actor de élite porque si no la temporada dura 27 capítulos es que no tienen necesidad de hacer montajes con sandra vale si tú lo dices o te creemos bueno lo ha dicho que hay gente que le ha dicho que se fíe de ella marco pero otras muchas le han dicho que no se fíe de él no sé de dónde viene mucho estos comentarios pero melissa dice que también le han aconsejado algo similar yo creo que se refiere a holga y allá marco y a tom es decir como que le han hablado de estas tres personas en concreto yo no sé por bueno yo supo que estos comentarios vienen de parte de concursantes expulsados que han convivido con ellas en la isla de tierro y de melissa pues puede venir de parte de sus compañeros perfectamente y entramos ya a la parte donde quiero hablar del arasaje en porque se ha pasado cuatro pueblos hablando de ya marco y precisamente ella no ha dicho cosas como por ejemplo que olga y melissa van a sufrir cuando salgan y vean al verdadero ya marco y cuando sepan como ya marco pues yo creo que olga y melissa precisamente van a sufrir cuando vean lo que ha soltado tú con la boca básicamente porque líbrame de de las aguas mansas que de la brava ya me libro yo vale también ha tenido unas frases muy duras contra ya marco como por ejemplo que es egoísta y una persona asquerosamente egoísta vamos a ver y querida lara no me puedes hablar de egoísmo precisamente mira también me estaban diciendo ustedes que oye que lara al menos lo que está diciendo en el vídeo se lo va a reafirmar mañana lo vamos a ver a ya marco en la cara les voy a decir una cosa no una persona que te dice todo lo que piensa a la cara no es una persona sincera no es una persona leal no es una persona directa eso no es una persona malcriada es una persona maleducada una persona que todo el rato lo que le pasa por la cabeza te lo suelta no es una persona educada yo puedo pensar vaya corte de pelo que tiene la señora pero yo no puedo ir por la calle de señora sabe que supera su corte de pelo es una mierda saben por qué pues porque eso me convierte en una persona malcriada y desafortunada porque ser una persona educada sincera y directa es saber decir lo que tienes que decir en el momento que lo tienes que decir esto que ha hecho lara se llama criticar y sin fundamento si me permiten que lo diga que dice que carlos y ya marco hablando un día que se puso melisa mala dijo bueno pues una menos dice ella que que han dicho y que y que le contó todo lo que carlos había contado es decir que que bueno que a lola le dijo pues mira dijeron esto 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 y esto y esto y esto también tenía para carlos que carlos ya llevan españa ya medio mes incluso bien las tres palabras que con las que definió como persona lara allá marco fueron calculadora egoísta y fría y aquí donde viene ahí donde viene una incongruencia que ahora les corregiré y que hay algo en su mirada o en su forma de ser que no le termina de cuadrar que no sé qué bueno cariño pues si hablamos de formas de ser estás ahí en el podio como soy bien que vamos a ver se puso a hablar de egoísta y decir que ya marco era un egoísta porque no le dio tal porque le dio un par de espaguetis contados primero fue que no le dio y luego fue que le dio dos espaguetis contados mira cariño ubícate en la vida porque si te pones a comentar eso con albalá que fue el que te dijo que si querías de su tarta en la cortaba para que tú no te pasarás cogiendo estás hablando de egoísmo con el mismísimo tío gilito no es que de verdad es que se ponga a criticar a ya marco porque no está adelante cuando el otro día le hizo un traje pero un señor traje que aquello parecía la pasarela de rupo el drag race a omar y cuando lo vio viste te estuve imitando el acento que imitas el acento canario fatal también te tengo que decir porque el canario se nace no se hace cariño bien y ahora adelante alejandro vamos a ver si tú has dicho que alejandro el bala es un vago que es un niño te haya dicho de lo más grande de él y ahora como te aburre pones a parir a ya marco igual y si estuvieras con ya marco y alejandro el bala hubiera estado en la otra isla hubiera criticado al bala entonces no entiendo de verdad el modus operandi que tiene lara con todo el tema de ya marco bien marta dice a martes lópez como no dice que ya marco no aguanta ninguna crítica bueno y eso me lo viene a decir precisamente bueno yo tengo aquí para todo el mundo es para los niños chicos también para las chinas para todo el mundo tengo yo aquí lo viene a decir usted que no se le puede decir nada sin que se pique y salta el cuello de alexia que no se le puede decir nada de de o sea no se puede comentar ni ni regular ni mal solo se puede comentar bien de tus amistades dentro del programa eres tú la que nos viene a decir que ya marco no aguanta una crítica a lo mejor no aguanta críticas tuyas porque eres irrelevante en el tema críticas porque tú eres la que menos tiene que criticar que hablaba de todo dice cuando nosotros pescábamos eso eso de cuando nosotros pescamos ahí hay mucha gente marta creo que sobras tú mira ahora háblame de un concursante de los que quedan tom melisa ya marco olga lola tú dime y yo te digo que han pescado que han hecho fuego que han cortado leña que han cuidado del fuego que han hecho de todo pero de marta lópez no tengo nada que decir señoría llegaron señoría llegaron las ineptitudes de marta hoy es que voy a tener que hacer una sección sola para hablando de las tonterías pero mira así como si fueran flujerías que dice esta señora en un plato de televisión de verdad mira de verdad estaba yo mira yo debería de parar de criticar ya martes lópez porque a lo mejor esta señora tiene un montón de contactos como el señor este que no vamos a nombrar no vaya a ser que un día de esto esté comiendo yo aquí estaba almorzando me vea un láser rojo en la frente debería de parar con marta lópez no vaya a ser que tenga como contactos y un día de estos mientras yo almuerzo y ustedes tengan que pasarse un día entero tuiteando fotos mías en blanco y negro con el hashtag vuela alto preciosa mira por favor no me hagan eso yo si me muero nada de vuela alto preciosa y si lo hacen que sea con ironía porque de verdad yo ya lo tengo todo pactado yo cogía medianoche el otro día digo medianoche digo que ya sé como quiero que hagas mi homenaje o sea yo le estoy dirigiendo a mi amiga como quiero que sea mi homenaje yo quiero fotos mías en blanco y negro pero bonita no con esta cara de gárgola usen el face up el photoshop o lo que cada uno buenamente pueda y poner fotos blancos y negros mías así y extractos de vídeos míos haciendo así como a cámara lenta en blanco y negro todo tiene que ser y con la música que puso elton john cuando se murió lady de la de candelín de wind y así y me ponen yo que sé como alguien altruista y lo de huela alto preciosa eso tiene que estar ahí un hashtag bien puesto y bonito y que me recuerde todo el mundo con amor si es que alguien me tiene aprecio alexia que por primera vez voy a decir algo malo de alexia creo creo que ha dicho alguna que otra cosa tal alexia le dice a carlos que no puede no juzgará como persona que lo haga como concursante pero es que eso no tiene ninguna ciencia cariño mío porque lara ha dicho a mí llamar que me parece una persona fría calculadora hipócrita egoísta no sé que la está jugando como persona o sea que lara si puede juzgar allá marco como persona pero a lara no se le puede juzgar como persona o esto qué mierda es no cariño y lo siento porque yo alexia al principio me caía muy bien y ahora de según el día me cae mejor me cae peor chica no mejor a tu amiga se le puede decir de todo como ella dice de todo de todo el mundo es que sólo faltaba bien olga ya marco y tom me dan la razón haya sido un poema precioso que el albalá no mueve ni un céntimo o sea es que quede un billete de 500 euros y dirá pues ya vendrá y si no viene podría llegar a otro o sea en serio lo estaban reconociendo los tres que no hace nada que no pesca que no saben abrir un poco después de tres meses y va y dice carlos y marta que marta y carlos son como la misma persona pero uno en masculino y la otra en femenino sabes porque hablan lo mismo y bueno yo que yo esta gente va a formar un grupo político o algo de verdad como llamará carma car carma claro carlos y marta karma el grupo del karma y ellos pensarán que el karma es porque estarán haciendo justicia pues dice hay es que alejandro no es que no haga nada es que va un poco más lento que vamos a ver marta querida voy por ti marca tú crees que tu amigo albalá después de tres meses de concluyó mirando aquí como si tuviera reloj tres meses de concurso puede hacer mínimo lo que hacían sus compañeros a la segunda semana de concurso yo entiendo que hay gente que aprende más lento pero es que el concurso terminan dos semanas no no sé por qué parece que vamos a tener que tener al chiquillo aquí hasta la siguiente edición de supervivientes para que aprenda a hacer algo digo yo no y es que de verdad y la otra isla también lo estaban diciendo pero perfectamente bien dice marta tienes que sea vago hay dios mío pues va a ser verdad la frasecita esta mejor me la ahorro mejor me la ahorro pero vamos que entre ustedes pero entre vagos está se protege en verdad cariño en fin bien lara lola y omar que no sé qué pintaba omar en la conversación bueno a mí me da igual yo tengo amigos heteros con los que hablo de chicos estaban hablando de chicos puedo hablar yo de chicos con ustedes hoy me encanta a ver a mí me encanta físicamente carlos y omar y de personalidad pues el hijo muerte no me gusta la personalidad de personalidad de ninguno de los chicos que hay en supervivientes este año no sé yo me quedaría con él tampoco hay no sé qué quieren que les diga es como yo hace insoportable e intratable irascible yo pero bueno no porque prácticamente acabo de describir a carlos físicamente esos dos luego a lo mejor si tuviera que elegir un tercero me debató entre tom o al bala o agustín bravo es que agustín bravo es muy atractivo por cierto alguien sabe si está valeria en búsqueda de capturas que no la ha vuelto a ver más de verdad me estoy empezando a comer un poquito la olla de no saber dónde está bien melisa se hace amiga de un marrajo bueno yo lo bautice como marra yo no creo que fuera un marrajo eso era un tiburón chico quién coño se va a comer un tiburón pequeño por favor yo creo que hay unas leyes que te prohíben y melisa lo quería de amigo digo amigo de un tiburón hay cariño mío pero que te cree que eres nemo no 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 cielo qué asco cuando yo de esa cosa una vez no sé la gente que sea de gran canaria claro a la gente de fuera le sonará chino ustedes han ido a la playa de pasito blanco un día va este todo pijo pues a playa ahora no sé hace años que no voy desde que me pasó esto era muy selecta con mi pamelita y mis gafas por supuesto y en la orillita como la madre de la niña del mundo perdido cuando los dinosaurios pequeños empiezan a comer a la niña que no se quitaba la pamela ni para salvar a la chiquilla de los dinosaurios pues ese soy yo y yo yo me pongo a llamar hacia al servicio y todo digo eduart y me quedo tan tranquilo bueno estoy tan tranquilo en la orilla del agua mojándome los pinreles y de pronto sale una manta pero ha sido y yo empiezo a comer a empezar a chillar yo creo que la manta se viró para arriba porque le dio un infarto agudo de miocardio del grito que metí porque dios que está aquí y luego me dijo me dijo mi madre que deje a gilipollez y entra en la guayna hombre elevado un golpe de calor entre y creo que la pise yo no sé la sentía algo algo por mis piernas mira de verdad nunca ha vuelto a la playa de pacito blanco eso era el loro parque de tenerife yo creo que abrieron fronteras y llegó hasta aquí ya que dice holga y ya marco y ton que hay gente en ese concurso que no se ha duchado desde que mira de verdad por favor y ustedes me están pidiendo a mí que yo entre un concurso de esto por el amor de dios y yo no soy capaz de meterme en la cama yo lo hago así por ejemplo yo estoy todo el día aquí no me ticapé deje con mi ordenador y tal y antes de meterme en la cama les digo yo a ustedes que esto que pasa por la ducha si yo no yo te descanso de hecho cuando me quedaba en casa de medianoche allí en barcelona pues yo decía una ducha y a la cama pero automáticamente no puede ser ni una hora antes ni media hora antes ni mucho menos 34 horas antes ni por la mañana tiene que ser en el momento que me meto en la cama si no no duermo ustedes se imaginan yo en supervivientes sin dormir tres meses hay cariña uno tiene unos vicios que no se puede quitar un llámalo ducha prácticamente bien el tom se tiró un pedazo de cuesco en la cara de ya marco que me extraña que ya marco siga respirando con los dos pulmones en funcionamiento de verdad que se está incorporando se escucha pero que además fue como un peo cerrado sabe yo sé que a mucha gente le desagrada oír esto mientras está desayunando hola buen provecho y espero que no esté tomando agua con gas bueno pero fue un señor pero yo no tengo problemas con las calificaciones lo siento yo yo creo que eso es libertad pero cuando lo hago yo cuando lo hace los demás me da asquito pero es que de verdad se estaba incorporando y en lugar de incorporarse para el culo para el otro lado incorpora el culo por el lado donde ya marco tiene ahora dice por favor es un guarro es un cuadro con con se porque ya marco todas las ajenos la dice con con se de casa pobre ya marco y la olga toda de cojones de la vida empleo por dios pero ya lo que me falta visión marco bueno ya está bien aquí nos hemos visto cagar y dios ya lo que me faltaba ya no sólo los peos no sólo los tiburones en la orilla no sólo que no se duche la gente que duerme conmigo ahora también tengo que ver a la gente cagando es que este caer colmo o sea va a ser súper divertido apuntarse el superviviente yo no sé a lo mejor es que ustedes me odian y por eso dicen ojalá verte en supervivientes y yo me lo estaba tomando todo este tiempo como un halago porque ya el aliento mañanero de algunas personas ya te tira para atrás porque imagínate todas estas cosas que yo no podría ustedes imaginan cómo huele la letrina esa como quiera que se llame donde ellos por cierto hablando de esto me estaban ustedes preguntando de dónde sale la amistad de olga y tom y yo creo que como se quedaron ese tiempo en esa cala les unió bastante porque tuvieron mucho tiempo para intimar mucho tiempo para hablar para tener acercamientos acercar posturas y yo creo que de ahí es de donde viene porque lo estaban diciendo porque tom decidió compartir una recompensa con olga bien yo creo que viene de ahí básicamente es que no lo veo raro no es la primera vez que lo vemos por ejemplo ustedes saben cuando se acercan las últimas semanas de supervivientes o de gran hermano esas personas que nunca se han llevado empiezan a tener un acercamiento empiezan se acuerdan que tony espinas se acercó a miriam yo siempre poniendo el mismo puto gran hermano de ejemplo como si no hubiera no ha habido más bueno por ejemplo en el gran hermano de paula mi ganadora favorita gran hermano anónimos gh 15 historia de españa pues que las primas ya que odiaban tanto a paula pues tuvieron un acercamiento así aunque de buen rollo tampoco que se convirtieran en amigas que no pasó pero era como cordial porque ya quedaban tres y hoy es que no era plan de estar cada una por un lado así que yo creo que es eso lo que ha pasado no que al final han acercado postura porque eso de estar en esa de playa ha unido mucho porque la playa otra cosa no pero una yo lo sé usted o sea lo siento yo me meto 16 horas de avión para ir allí y me metes en esa playa y yo coja la organización y no es que le robe la galleta joreo es que les robo hasta la tienda de campaña van a tener que dormir a interferir en esa playa yo te digo yo a ti que a mí eso no me lo hacen bien quiero hacer mi quiniela antes de terminar el vídeo porque mañana va a tener lugar lo de esto de los sacrificios de te damos esto pero a cambio tuvo esto y van a ver tres rapadas de pelo esto que quiere decir que no se cortan una puntita no que se tienen que rapar en plan anna maría el don en plan maíz y cosas así y han dicho que van a ser tres personas y yo creo a ver si es al azar que lo dudo vale porque normalmente esto lo establece en ellos quién se va a rapar y quién no si tengo que darles a ustedes tres no tres nombres yo creo que van a proponer que se rape el pelo olga porque saben que sé que se va a querer negar melisa porque saben que no va a querer tocarse el pelo y ya marco porque creo que también ha hecho alguna vez algún comentario del pelo creo que van a ir a por ellos tres o incluso por yo creo que al mínimo dos chicas creo que va a haber dos chicas y creo que es las chicas base van a ser melisa y olga no sé por qué pero me lo estoy viendo venir esa es mi quiniela cuál es tu quiniela ahora deja más abajo quienes creen que van a ser las víctimas de esta propuesta de raparse el pelo al cero y si creen que lo harán o no porque a lo mejor dice bueno pues yo paso por un pollo creo que fue de manera de su que fue por dos pollos o fue a anamar no anamaría el don no fue por un puchero hay mira no me hagan mucho caso que yo de edición a edición cambio el disco eso ha sido todo señores y señores espero que se lo hayan pasado bien con este vídeo espero que me deje todas tus impresiones sé que ha sido un vídeo muy largo pero a ustedes les encanta y a mí no me engañan espero que te haya gustado si es así déjamelo saber con un buen like que te suscribas y no está llegando a ir por este vídeo que le deja like que lo compartas pero sobre todo fundamental sobre todas las cosas es que hagas el favor de cuidarte para que pueda ver mi siguiente vídeo jode no puedo más